Música Ay Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabé, contigo quiero enfiestarme Antes que amanezquenía, antes que amanezquenía Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabé, para la Sultana Nos vamos mañana Chabé, para la Sultana Música Música